Yo voy a cantar una cosa de Fito Paes, un vestido y un amor. Juntabas margaritas del mante, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. O simplemente te vi, todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. O ya sabes, comprendes, y solo un rato nomás tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, se no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Hoy ya sabes comprender Y solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi